Hoy en farmacios.com te presentamos la loción exfoliante diaria 5 acelaix de gemerrerías que nos ayuda a cuidar y a mantener nuestra piel y su equilibrio. Se trata de una loción exfoliante de uso diario que gracias a su contenido en aceloglicina, ácido salicílico y extrato de algodón aporta a la piel una acción exfoliante, hidratante, seborreguladora y despigmentante. Entre sus beneficios encontramos que ayuda a aportar luminosidad a nuestra piel, que ayuda al equilibrio de la misma y que además contribuye a limpiar y a corregir los poros y los puntos negros. Este producto está formulado a base de aceloglicina. Combina el ácido acelaico con dos moléculas de glicina para aportar una función despigmentante mientras que equilibra la producción de sebo, a la vez que mejora las rojeces incluidas en aquellas pieles que presentan tendencias a la rosácea y además mejora la hidratación cutánea. Ácido salicílico. Cuenta con una acción exfoliante que va desde la superficie hasta las capas más profundas, penetrando en el poro para disolver el sebo. A su vez que ayuda a mantener la capacidad exfoliante a pH cutáneo siendo ideal para pieles sensibles. Sus indicaciones son las siguientes. Está indicado para pieles mixtas o grasas que presentan puntos negros e imperfecciones. Está indicado también para pieles que quieran mejorar la penetración de otros productos, así como para aquellas personas que busquen disminuir las manchas de la piel. Además se debe mantener un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. Se debe aplicar sobre el rostro limpio por la mañana y o por la noche. Se recomienda utilizar un disco de algodón para su aplicación mediante pequeños toques sobre nuestro rostro, pero si su piel tiene acné aplique el producto con gasas estériles, ya que los discos de algodón pueden infectar la piel. No requiere de aclarado posterior. Y recuerda, si quieres comprar la loción exfoliante diaria 5acelikes de gemerrerías, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.